... Cuando comencé a trabajar con creación sonora, con creación sonora experimental hace 40 años, pues realmente no tenía ninguna idea de cómo sería este panorama actual hoy en día, sino que además tampoco me imaginé nunca en esa época, durante bastantes años, que llegaría a dedicarme a esto plenamente de esta forma. En aquella época, a finales de los 70, principios de los 80, mis posibilidades de, por una parte, conseguir elementos material, equipo técnico para desarrollar trabajo de creación sonora eran nulas, absolutamente. Durante una década completa, los años 80, tuve que trabajar con cassettes, de una forma muy casera, inventando sistemas de grabación, digamos, sistemas de manipulación casera para la transformación del sonido, por ejemplo, para la grabación, todo ello con técnicas muy caseras. Y además, con un aislamiento prácticamente absoluto, es una época en la que, no solo porque era pre-internet, sino porque además en España había una situación de cambio muy reciente a la democracia y había un acceso limitadísimo a la información. Entonces, bueno, pues, eso se fue cambiando a lo largo de los años 80, evidentemente, pero, bueno, pues, yo nunca me imaginé que podría llegar incluso a editar mi trabajo, ni a presentarlo en un concierto en directo. Eso ocurrió mucho después. Entonces, bueno, pues, es una gran sorpresa para mí, si lo miro desde, comparo mi situación actual con cómo lo veía en aquel momento, donde jamás me imaginé esta situación. Tampoco me imaginé que me hubiese imaginado, cuando ya empecé a conocer algunos artistas, que esa práctica experimental tan inusual, tan nulamente comercial, tan poco conocida, acabaría teniendo las dimensiones que tiene hoy en día. O sea, ya, más allá de un nivel personal, pues, nunca me hubiese imaginado que la comunidad internacional, el conjunto de personas que practican de formas muy distintas lo que llamamos creación sonora experimental, lo que yo llamaría globalmente como el audio experimental social, que es una forma de referirme a ese proceso de socialización tecno-sociocultural de la práctica creativa experimental sonora, y otras, por supuesto, pues, bueno, pues, esa comunidad es enorme, ¿no? O sea, yo creo que se puede pensar o se puede hablar de una creación experimental popular en el sentido de que incluya a millones de personas probablemente, ¿no? Hay miles y miles y miles de artistas que formas diferentes llevan a cabo esta práctica. Todo eso jamás me lo hubiera imaginado. De forma que, bueno, pues, la verdad es que me produce mucha satisfacción que estemos viviendo en este momento con estas dimensiones, con estas características, con esta diversidad, con esta variedad de creación sonora. La música experimental y el arte sonoro y otras prácticas, otras categorías, ruidismo, noise, o como se le quiera llamar, han ido, bueno, han ido incorporando, se han escapado mucho más de la situación que tenían respecto al mundo académico en las últimas décadas, pero el mundo académico también ha cambiado, han llamado el mundo académico, más institucional. Lo que sí es cierto es que la práctica de creación experimental se desbordó hace mucho tiempo, hace muchos años, los límites de lo denominado académico, los límites de la práctica más reglada o de la práctica más institucionalizada en muchos sentidos, en el sentido de la presentación, en el sentido de la organización, en el sentido de la estructura social, en el sentido estético. Hay muchas estéticas que se han generado fuera, afortunadamente, claro, fuera del mundo académico y afortunadamente también ese escape, digamos, ese desbordamiento absoluto de los confines de lo académico y lo institucional, pues es una de las, para mí, uno de los cambios más importantes que han ocurrido en las últimas décadas, en la creación sonora experimental y se manifiesta de muchas formas distintas. Se manifiesta con una creación mucho más diversa, con una creación mucho más amplia, con una socialización del proceso de creación, con un cambio en los derechos de quién tiene derecho a crear, no solo a crear, evidentemente, sino a presentar su trabajo, en qué se fundamenta ese derecho y creo que ha producido, bueno, pues una forma de meritocracia en su mejor versión, en una de las mejores versiones que yo conozco y creo que eso es un cambio fundamental. Produce una situación distinta social de valores, no solo, digamos, de acceso a las herramientas, que es de lo que se suele hablar casi siempre, no solo de eso, sino que eso es una parte, es un factor importantísimo de estos cambios y al igual que es un factor importante el cambio tecnológico, pero eso va imbricado, va conectado y va en paralelo a un proceso más relevante que, a consecuencia de esos factores y otros, lo que produce es una socialización, un cambio del protagonismo del artista, un cambio de cuál es el factor relevante y cuál es el elemento de juicio que justifica el valor de una creación o no, o de un artista, y un cambio importantísimo en la capacidad para ejecutar esa creación sonora. Entonces, para mí ese es el aspecto más importante, más interesante, el mejor, el más beneficioso que ha ocurrido por ese desbordamiento absoluto del mundo académico y del mundo institucional. Bueno, evidentemente, ya desde hace años hay una tensión parcial, incipiente, limitadísima, yo diría, muy tímida y, en muchos casos, muy ignorante del contexto, de la historia, de los contenidos, e ignorante incluso para aquellos que se presentan como expertos. Entonces, yo diría que las... Bueno, ahora hay, por supuesto, hay másters en arte sonoro, se han hecho exposiciones múltiples de arte sonoro en todo el mundo, España incluida, claro, y, pero yo creo que las... Bueno, lo que la falta mayor que yo veo y esa es la razón fundamental por la que pues llevo a cabo diferentes, desde hace años, diferentes proyectos que enfatizan y presentan el trabajo de muchos artistas. He realizado muchos proyectos de comisariado y de otro tipo que incluyen a muchos artistas para presentar su trabajo, artistas desconocidos, por supuesto, y artistas, en muchos casos, muy jóvenes o muy inexpertos, aparentemente, o muy carentes de conocimiento de un contexto, pero con gran intuición, con un trabajo muy innovador, muy interesante, y mi objetivo en conjunto, mi objetivo, mi énfasis, mi empeño, es insistir en la cuestión de que existe una comunidad enorme, gigantesca, en todo el mundo, de creadores sonoros y que eso es el resultado de un proceso tecno-social. Entonces, eso es lo más importante, esa socialización tecnocultural de esas prácticas imbricada con los cambios tecnológicos que me parece que es lo más relevante. Entonces, yo siempre que se me pregunta por una selección de artistas, unos pocos artistas, pues mi respuesta siempre es la misma, es mejor explorar individualmente, es mejor que cada oyente, cada interesado, cada persona que tenga curiosidad por explorar, que explore, que explore por sí misma y que trate de descubrir qué es lo que le parece interesante, qué tipo de artistas le resultan más sugerentes, porque hay muchos, incluso si yo expresara una lista de artistas que me parecen más interesantes, esa lista sería enorme, sería muy grande. Entonces, creo que es mejor atender a ese proceso social y ser conscientes de la magnitud de la comunidad y explorar en ese enorme, gigantesco conglomerado de artistas de todo el mundo. Desde hace unos años tengo mi base operativa, yo diría, la denominaría así en Holanda, por razones que tienen muy sorprendentes para muchos quizá, porque, bueno, en realidad son razones personales, pero tienen que ver con que me gusta el clima de Holanda, me gusta el paisaje bidimensional, es uno de los pocos países bidimensionales del mundo y me gusta la combinación, me resulta conveniente, la combinación, por lo menos hasta la fecha, hasta la situación pandémica actual, que esperemos que aquí acabe, pues me resulta conveniente porque combina un lugar de muy baja densidad local de población, es el país con mayor densidad de población de Europa, pero localmente su densidad es mucho más baja que en España, por ejemplo, eso quiere decir que está muy redistribuido. Entonces, bueno, geográficamente, combina eso con una accesibilidad al transporte físico internacional, un aeropuerto muy conveniente, muy cercano y probablemente el mejor conectado del mundo de la forma simple, sencilla, entonces hay razones prácticas y otras que tienen que ver con la geografía, digamos, yo vivo al lado del mar, en Holanda, en un sitio que muchos no se imaginarían que existe en un país como este y, bueno, esa combinación tan peculiar que hace posible mi trabajo internacionalmente, puesto que tengo que viajar mucho para llevar a cabo mi trabajo con una situación, con un entorno, digamos, peculiarmente y paradójicamente interesante desde el punto de vista natural y un clima estupendo, a mí me encanta la lluvia, pues, bueno, que tiene todos los ingredientes importantes. Eso, enfatizo todas estas cuestiones que son cuestiones de preferencia personal porque desde el punto de vista cultural para mí Holanda no tiene ningún interés particular más que en ningún otro país europeo. Creo que la escena no es particularmente interesante aquí más que en ningún otro país ni creo que haya nada aquí que culturalmente o estructuralmente sea mejor que en ningún otro país europeo realmente. Entonces, esas razones para mí son completamente irrelevantes. Desde el punto de vista de hablar de escenas en diferentes países, yo creo que hace años ya que eso no funciona como funcionaba hasta quizá finales del siglo XX, creo que desde hace ya bastante tiempo lo que hay es una dispersión muy peculiar de los creadores. Mucho antes de esta pandemia hay muchos creadores que se han ido a vivir a lugares remotos y los centros geográficos, económicos como puntos de concentración de artistas realmente no tienen el papel que tenían antes desde hace mucho tiempo y existen casos que se mantienen. Berlín es un caso peculiar porque es una ciudad todavía relativamente barata, pero atrae a artistas miserables de los que nos ganamos la vida de forma al límite y bueno, pues tiene... Pero aparte de esos casos particulares en general esa situación ha cambiado hace mucho y realmente los lugares no son centros de creación en ese sentido. Además, como ya sabemos, pues estamos teleconectados desde hace mucho tiempo y eso es lo que más funciona. y además de una forma muy dramática incluso antes de internet para la comunidad de creadores experimentales que ya estábamos en contacto remotamente por otros medios hace muchos años. La colección son de música experimental, de audioarte, de audiocreación es el, como lo he repetido muchas veces, es el resultado de mi intercambio personal con muchos artistas de todo el mundo. No es el resultado de mi interés como coleccionista, ya no soy coleccionista, pero he guardado todo ese material, miles de ediciones muy pequeñas, ediciones hechas autoediciones en la inmensa mayoría de los casos de artistas de todo el mundo y eso está en Murcia, está en el momento presente en el cuartel de artillería como centro cultural, como centro de creación cultural en Murcia porque en Murcia encontré al equipo de personas que entendieron esa idea de preservar todo ese material, esa colección acumulada, ese archivo sonoro de creación sonora experimental en sus facetas de no solo la preservación, sino de su disposición para acceso público y como material, como herramienta de creación en las formas en que sea eso posible. Es decir que para mí el archivo, lo dije desde el primer momento, lo repito constantemente, tiene interés siempre y cuando se mantenga vivo en su capacidad generativa, su capacidad generativa de nueva creación, no solo como inspiración, sino de muchas otras formas distintas. Entonces ese papel y ese carácter de generador de nueva creación es el que para mí tiene el papel más importante para el archivo. Hasta la fecha, con todas las dificultades que han ocurrido durante la última década, desde la recesión y todos los momentos muy difíciles que se han vivido para poder sobrevivir y seguir manteniéndolo, pues sigue siendo el lugar en Murcia, en el cuartel de artillería, sigue siendo el lugar donde se puede seguir manteniendo y se entiende esa idea y el Ayuntamiento de Murcia ha hecho contribuye, desde que la colección está en Murcia, pues contribuye al mantenimiento estructural, a la digitalización, a la recopilación de información, a la realización de actividades, a la realización de publicaciones, etcétera, etcétera, de una forma generosa, de una forma que contribuye a mantener un archivo muy peculiar, creo que importante, espero, en el sentido de apoyar la creación y en el sentido de generar nuevas creaciones sonoras de un aspecto cultural que creo que es, bueno, por todas sus características, pues es bastante único, no solo en España, sino en el mundo. La colección Son, de la fonoteca, del archivo sonoro, pues contiene miles de, como he dicho, miles de referencias, miles de discos y otras ediciones de audio en diferentes formatos, cassettes, CDs, DVDs y otros formatos digitales y analógicos y es en sus características de ediciones minoritarias, de artistas, de autoediciones, con muy pocas copias, hay una gran cantidad de esas ediciones, de esas obras sonoras que están en ediciones de quizá de 50 copias e incluso de menos, desde los años 80. Entonces, con ese conglomerado de artistas, con esa magnitud, con ese tipo de obras, con ese tipo de ediciones, la colección es probablemente única en el mundo en esa combinación de lo físico y lo digitalizado y el acceso a esa digitalización de ese material. No sé, yo no conozco otras colecciones, conozco varias colecciones, claro, no conozco colecciones de este ámbito en particular, de esta música y de esa creación independiente, experimental, con ediciones minoritarias, de esas características, con el contenido físico, pues no conozco ninguna otra colección que tenga esas dimensiones. Uno de los aspectos importantes para el archivo sonoro es evidentemente su acceso público dentro de lo que sea posible en la medida en que los artistas están interesados en que su trabajo se conozca, etc. Entonces, uno de los aspectos que desarrollamos desde el principio fue el desarrollo del acceso por internet para la escucha, no para la descarga, sino para la escucha de los materiales de las obras sonoras que están digitalizadas. Ese establecimiento de ese acceso ha dado lugar a un número de usuarios, a miles de usuarios, en el momento actual creo que más de 3.000 usuarios registrados que tienen acceso a los contenidos, a algunos de los contenidos digitalizados de la colección, a una gran cantidad de contenidos. y creo que esa comunidad de esos usuarios son usuarios de todo el mundo y esa comunidad es una comunidad muy, muy diversa. Diría que en general es la comunidad de personas que tienen interés en la creación experimental, música experimental, arte sonoro, ruidismo y prácticas similares y esa comunidad es muy, muy diversa. El interés por este tipo de prácticas se ha incrementado, se sigue incrementando cada día y es enorme tanto geográficamente como el número de personas en todo el mundo y yo creo que la Fonoteca SOM ha contribuido a la difusión de muchos trabajos de ediciones muy pequeñas para el conocimiento y para el acceso a miles de personas en todo el mundo. Recientemente he comisariado una exposición para el Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía una exposición denominada Audiosfera sobre el audio experimental social. Es una exposición muy grande y ambiciosa también una exposición que incluye el trabajo de más de 800 artistas de 80 países de todo el mundo de todos los continentes y es una exposición que pretende reflejar pretende llenar un vacío lo que yo considero como un vacío histórico de la creación sonora a cargo de miles de artistas de todo el mundo que creo que deberían ser más conocidos más reconocidos más estudiados más escuchados y mi objetivo ha sido no hablar no seleccionar un periodo histórico o concreto la exposición incluye trabajos de un periodo que es el que creo que se ha producido fundamentalmente este proceso de socialización desde los años 80 por eso va desde el año 80 hasta el año 2020 pero no es una exposición que pretenda reflejar ni pretenda representar adecuadamente ese periodo lo que pretende es presentar un concepto una idea y una serie de factores que en mi opinión han causado ese cambio fundamental quizá para mí en mi opinión el más importante de las últimas décadas en la creación experimental sonora que es el de la socialización en el sentido más amplio cultural tecno-cultural de la práctica creativa la incorporación de miles y miles de personas en todo el mundo que tienen acceso a herramientas pero además tienen acceso al derecho a la creación de una forma imbricada en todo ese proceso de cambio de expansión de sobrepasamiento de los límites de lo académico de sobrepasamiento de las instituciones de sobrepasamiento de lo comercial en un nivel distinto y de ampliación en constante cambio cada día de los límites de esa comunidad pero en cualquier caso en síntesis un proceso social es el que me parece a mí más importante que ha ocurrido en las últimas décadas y esa es la exposición evidentemente esa exposición ha sido posible en gran medida gracias a los fondos de la colección SOM de la fonoteca donde puesto que los trabajos las obras de los artistas de muchos de los artistas no de todos pero de muchos de los artistas de esta exposición proceden de esa colección y proceden puesto que esa colección es mi colección de intercambio con artistas pues proceden evidentemente de mi conocimiento de esos artistas conocimiento en la inmensa mayoría de los casos personal incluso de colaboración con muchos de ellos entonces bueno pues esa base de comisariado base de conocimiento para la selección de artistas y de obras ambas cosas se han comisariado pues proceden de esa experiencia que tiene un reflejo predominante significativo en la colección SOM de la fonoteca ¿el público actual entiende mejor la creación sonora? no lo sé lo que creo es lo que sí sé y es evidente es que hay una comunidad mucho más grande más diversa hay nuevas generaciones de artistas y de pensadores y de autores que tienen interés y que están desarrollando pues contribuyen a crear una masa crítica mucho más grande de la que había anteriormente pero fundamentalmente es una ampliación una diversificación de esa comunidad entonces bueno pues algunas personas habrían entendido perfectamente esta práctica de creación hace muchos años pero lo que hay hoy en día es una mayor diversidad y una mayor masa crítica al igual que hay una mayor diversidad en la creación sonora entonces todo eso genera asociación completamente distinta hoy en día y en ese sentido pues es en el sentido en el que yo me refiero a la popularización en su mejor versión posible yo diría en la mayoría de los casos hay por supuesto excepciones a eso pero creo que esa popularización esa socialización esa gigantesca creación de una comunidad pues es el cambio más importante y se nota por ejemplo en la de interés hoy hay un público mucho mayor del que hubiese habido hace 20 años 30 años 40 años evidentemente y es muy probable que una exposición de estas características no se hubiese podido hacer en una institución como esta hace ese tiempo si hubiese existido el futuro de la música experimental de la audiocreación no sé muy bien a mí no me normalmente no me gusta tratar de elucubrar sobre el futuro yo espero que sea un futuro de diversidad espero que sea un futuro de expansión en el sentido de incorporación de que haya más personas que les interese y que lo practiquen y en el sentido de generación espero de nuevas ideas nuevas estéticas nuevas experiencias nuevas formas de experimentar lo sonoro de vivir con ello y bueno espero que se mantenga digamos supongo que lo más una forma de expresarlo quizás sea que espero que se mantenga mantenga la tendencia que ha ocurrido en los últimos años de incrementarse ese interés y esa diversidad a mí me complace mucho cuando por ejemplo en el proceso de investigación y de escucha para la exposición audiosfera al igual que ha ocurrido en otros proyectos que he comisariado para la fonoteca son pues espero que se mantenga esa situación de encontrar artistas interesantes que desarrollen su trabajo sorprendentes artistas que desconozco a pesar de que conozco a muchos artistas a miles de artistas pues encontrar nuevas caras nuevas caras estéticas nuevas ideas nuevas formas de entender esa práctica creativa sonora eso es lo que espero que se mantenga en el futuro y en ese sentido pues como imaginaría la fonoteca de Murcia dentro de 10 años pues espero que con una ingente cantidad de nueva creación conteniendo esa ingente cantidad de nueva creación me la quiero imaginar como una como un proyecto establecido como un proyecto que sobrevive un proyecto que genera esa nueva creación un proyecto que se asienta en toda la comunidad y que incorpora tanto artistas locales como lo hemos hecho en diferentes proyectos en la fonoteca artistas de Murcia de la región de Murcia como artistas por supuesto de todo el mundo que es el contenido que es lo que constituye el cuerpo del conjunto de esa fonoteca entonces me gustaría imaginármela constituida establecida de una forma sólida y multiplicándose digitalmente es decir que es obvio que una enorme cantidad de creación cada vez hay menos producción de ediciones físicas y eso a pesar de los formatos con revival o formatos zombies que yo llamo como la cassette o como el vinilo etcétera pues a pesar de eso es evidente que los formatos físicos ya cada vez el futuro será inmaterial más que digital inmaterial por supuesto teniendo en cuenta los mecanismos materiales que hacen falta para que se produzca esa inmaterialidad consustancial a lo sonoro por otra parte y bueno pues supongo que tendrá una proporción de inmaterialidad entre comillas mucho mayor y espero que sea para entonces pues un recurso constituido un recurso importante a nivel mundial bueno pues en el momento actual estoy trabajando en muchos proyectos el confinamiento como la mayoría de los artistas me ha afectado de una forma muy negativa y muy positiva a la vez negativa desde el punto de vista de la supervivencia económica porque los proyectos yo trabajo de forma independiente no tengo un trabajo fijo ni tengo unos ingresos fijos y dependo de proyectos que tienen lugar en muchos lugares del mundo y bueno pues todos se han cancelado este año 2020 todo eso ha sido cancelado yo tenía muchos conciertos proyectos de grabaciones talleres etcétera todo eso cancelado con lo cual pues lo deja a uno sin trabajo pero le deja a uno con mucho tiempo a cambio y mientras se pueda sobrevivir o durante el periodo de tiempo que se pueda sobrevivir pues evidentemente lo que hemos ganado todos los que hemos sido afectados directamente por esta situación pues es una enorme cantidad de tiempo y eso pues me ha permitido al igual que otros artistas pues terminar muchos proyectos que estaban en la lista para terminar una gran cantidad de hecho 2020 ha sido para mí el año en el que más proyectos he terminado he conseguido terminar grabaciones obras nuevos álbumes proyectos de colaboración publicaciones ha sido el año más productivo de mi vida en ese sentido y en ese sentido pues evidentemente he disfrutado y sigo disfrutando mucho con ese proceso porque a mí personalmente lo que en realidad me gusta hacer es componer es crear con sonido es lo que más disfruto es lo que más me llena es lo que realmente quiero hacer y bueno pues he tenido grandes dosis de tiempo para poder hacer todo eso y llevar a cabo y finalizar muchos proyectos sacar muchas ediciones y reestructurarme reconfigurarme crecer espero como como artista por lo menos a nivel personal así ha ocurrido y en ese sentido pues ha sido un año muy fructífero tengo muchos proyectos en marcha he terminado este año pues no sé más de 30 álbumes distintos que estaban en proceso y en marcha pues tengo yo siempre trabajo con muchos proyectos en paralelo poco a poco con algunos más rápido con otros pero pues tengo en fin muchos proyectos de grabaciones muy diversas de todo el mundo y en colaboración con muchos artistas todos ellos en la marcha entonces bueno esperando que una situación de ausencia de proyectos para seguir sobreviviendo acabe pronto pues realmente ha sido una experiencia que si miramos su parte positiva pues la ha tenido también y ha sido bastante fructífera espero que eso se mantenga en los meses venideros en los tiempos venideros de Gracias por ver el video.